Duele Ya están lloviendo mares Las hojas muertas me cubren de invierno Sin ti todo son males Llevo sin ti la pena de tenerme sola Duele cada beso que me falta de tu boca duele Cada brazo que me falta de tus brazos duele Sin ti todo me duele Duele no tenerte para verte aquí a mi lado duele No sentirte para oírte que el pasado duele Sin ti todo me duele Celos de los ojos que te miran, celos de los brazos que te cuidan, celos Sin ti yo tengo celos Pena, pena el luto de la primavera Pena quererte que tú no me quieras Sin ti yo tengo pena Miedo Miedo Al silencio frío de la espera Duele cada beso que me falta de tu boca duele Cada brazo que me falta de tus brazos duele Sin ti todo me duele Duele no tenerte para verte aquí a mi lado duele No sentirte para oírte que el pasado duele Sin ti todo me duele Sueño Hoy mis besos sin ti Hoy mis besos sin ti tienen sueño Hoy mis besos sin ti tienen sueño Porque despiertan sin su dueño Duele cada beso que me falta de tu boca duele Cada brazo que me falta de tus brazos duele Sin ti todo me duele Duele no tenerte para verte aquí a mi lado, duele no sentirte para oírte en el pasado Duele, sin ti todo me duele Duele, si las flores se marchitan, duele, que los polos se derritan Duele, sin ti todo me duele Duele, sin ti todo me duele